Puedes comenzar. Bueno. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. En esta actividad dedicada a Johannes Kepler, con motivo de los 450 años de su nacimiento. En particular, muchas gracias a Guillermo, Celso y Álvaro Zamora. Por su colaboración como panelistas en esta actividad de la Asociación Costarricense de Filosofía, compartida con el Instituto de Investigaciones Filosóficas y también copatrocinada por la Escuela de Filosofía. Es un honor presentar a nuestros panelistas de hoy. Lo haré en el orden en que los vamos a escuchar. Es también el orden en que aparecen en el afiche. Celso Vargas ha escrito sobre gran número de temas. Tantos que me resulta difícil escoger los que podían considerarse más importantes. Pero quiero señalar su formación inicialmente en lingüística y filosofía, particularmente lógica y filosofía de ciencias. Sus títulos académicos son en filosofía y lingüística. Es profesor actualmente en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Colabora ampliamente con la red iberoamericana Leibniz. Y sus trabajos sobre Leibniz han sido conocidos en eventos internacionales, tales como el Congreso Leibniz celebrado en Hannover, Alemania, en el 2016. Álvaro Zamora llevó a cabo estudios doctorales en filosofía en la Universidad de Würzburg, Alemania. Gran conocedor del pensamiento del filósofo francés Jean-Paul Sartre. Su campo, me parece a mí, más importante de investigación es en la ética, dentro de la filosofía. Ámbito en el que se ubican varias de sus publicaciones más importantes. Álvaro combina filosofía con literatura y es autor también de obras literarias. Dirige la revista Coris, órgano del círculo de Cartago. Y actualmente está jubilado, aunque muy activo. Guillermo Coronado es el pionero de la historia de la ciencia en Costa Rica. Llevó, y quizá en el mismo, llevó a cabo sus estudios de posgrado en la Indiana University en Bloomington. Uno de los centros más prestigiosos para el estudio de la historia de la ciencia. Guillermo tiene una larga lista de publicaciones a su ver. Y su trabajo en el círculo de Cartago, casi desde la fundación del círculo S, ha sido incansable y sumamente valioso. Además de mencionar a cada uno de ellos separadamente, quisiera también señalar que los tres panelistas forman parte de un grupo de profesores de filosofía que llevaron a cabo y llevan a cabo una labor incomiable. Primero en el Instituto Tecnológico, pero siempre dentro del círculo de Cartago y de la asociación. Dentro de un proyecto de convergencia entre filosofía, ciencia y tecnología en general y en el país. Hay historia de la ciencia concebida como el tesoro de soluciones probadas a problemas variados. Y creo que no exagero al señalar que este grupo, que incluye a otros distinguidos colegas como Mario Alfaro, Álvaro Carvajal y Edgar Roy Romírez. Estaría muy de acuerdo con la idea de Sarton, el fundador de la historia de la ciencia, quien decía que la estadística no señala cuáles son los problemas, pero el conjunto de soluciones probados, analizados a lo largo de los siglos, es la historia de la ciencia. Y que la ciencia es la única actividad humana que muestra señales de progreso y es básicamente cumulativa, aunque constantemente crítica. El orden de exposición es entonces el del afiche, o sea, Celso, Álvaro y Guillermo, con unos 20 minutos cada uno y con esto termino. Muchas gracias. Buenas tardes y muchísimas gracias. Yo me... Ah, vamos a ver. Necesito la habilitación para poder partir. Muchísimas gracias a don Luis. No sé por qué me sacó del evento y por suerte pude ingresar. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, perfecto. Quería preguntar si se ve la presentación. Sí. Ajá, sí. Bueno, el tema que yo voy a desarrollar es algunos de los usos y desarrollos matemáticos en Kepler. Esto es una parte muy interesante. O sea, realmente que como no es, no desarrolla o no escribe en formalismo, pero su obra realmente está llena de, de, de desarrollos matemáticos interesantes. Me dio mucha curiosidad, cita de Einstein, que una publicación que escribió a los 300 años de la muerte de, de, de Newton, en el que decía que, refiriéndose a Kepler, que Kepler no, no voy a leer la cita, pero ahí está. Pero lo que dice es que Kepler no encontró una forma para estimar los incrementos y decrecimientos en, en las órbitas de los planetas, que es necesario para, para explicar causalmente el fenómeno, el, el, bueno, el fenómeno gravitacional o la atracción gravitacional. Lo que dice Einstein es que, o sea, Kepler desarrolló mucho más lo que es leyes integrales, pero no leyes diferenciales, o sea, que utilizó más el cálculo integral y no el cálculo diferencial. Sin embargo, él dice, la última parte sí es interesante, dice que solamente la ley diferencial es la que puede satisfacer la necesidad de causalidad de, de, de un físico moderno. Pero realmente esta, esta valoración que hace Einstein de, de Kepler no es cierta. O sea, los estudios recientes de Kepler muestran que él fue uno de los precursores. Voyer también lo señala. Voyer señala que Kepler es uno de los precursores del desarrollo del cálculo diferencial integral. Bueno, que va a ser desarrollado, como todos sabemos, 50 o 60 años después por, por Newton y también por Lineups. Entonces, me llamó la atención porque varias de las cosas que, que yo voy a decir están relacionadas precisamente con el desarrollo de, de esta parte diferencial. Eh, entonces, los temas rápidamente, como son 20 minutos, entonces, eh, se da una referencia muy rápida a los siguientes cinco temas. Primero, algunos de los usos, eh, eh, de, eh, la matemática en el misterio es como un gráfico. El segundo, los conceptos de infinito, infinitísimo, es decir, continuidad que, eh, 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 que los introduce expresamente. Eh, luego, la estimación de, de, de la órbita de Marte. Eso es solamente un caso particular del, del capítulo 16 de la astronomía nova. Eh, sin embargo, hay otros capítulos donde se puede también, eh, es, ver el uso de la, la aplicación de matemática, eh, o desarrollo de matemática. Eh, ahí. El cuarto sería, eh, el uso, es una referencia muy, eh, rápida al uso de los logaritmos por parte de Kepler. Y el quinto sería la estimación del volumen de los toneles de vino. Eh, entonces, voy a hacer solo una referencia muy, eh, rápida a estos, eh, a estos asuntos. Entonces, en el misterio, como gráficos, como gráfico, eh, eh, Kepler, pues, trata de, de, de formular o de expresar su visión cosmológica, eh, utilizando, pues, tres métodos matemáticos. Primero, eh, utilizando las unidades de Copernico, tratar de, y otras conocidas, pues, tratar de establecer una relación directa entre las órbitas de los distintos, eh, eh, planetas. Este método, pues, eh, eh, falla. De hecho, no encuentra una forma de correlacionar. Entonces, intenta con, con unos segundos, que es utilizando esta función trigonométrica, eh, que es uno sobre el seno, el seno de cita, sobre uno, eh, menos el seno de cita. Esto tiene actualmente dos soluciones, eh, alternativas, pero no es relevante para la presentación. Lo que sí es que no encuentra tampoco, eh, ninguna, ninguna, eh, 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 pues, forma de expresar mediante esta función trigonométrica la relación entre las órbitas de los planetas. Sin embargo, es una contribución importante, así se reconoce esta formulación de, eh, de Kepler. Eh, luego, como todos sabemos, eh, eh, utilizados poliérmicos naturales, eh, o platónicos para, eh, expresar las irregularidades entre las órbitas. Y, pues, fue el, el método que, con el que tuvo mucho más éxito, por lo menos en una aproximación, eh, bastante general. Sin embargo, también sabemos que, que Kepler no estaba satisfecho con esta aproximación y necesitaba mucho, mejor preguntar o conseguir datos empíricos para poder, para probar mejor sus, eh, teorías. Entonces, es así como comienza a trabajar, como sabemos, con, con Tico Brahe. Y a partir de allá, a partir del dos mil seiscientos, eh, uno en adelante, comienza a trabajar con la órbita de, de Marte. Y, eh, 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 es donde llega a los resultados, eh, muy importantes que, que todos conocemos de la publicación de Astronomía Nova de mil seiscientos nueve. Eh, 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 debemos al cusano, a Nicolás de Cusa, el, esta, la introducción de esta concepción, eh, bueno, esto, si seguimos a Boyer en esta, en esta afirmación, en el sentido de que el infinito no es un infinito potencial como Aristóteles lo había considerado, o los escolásticos lo habían considerado, sino bien como un infinito, eh, actual. Esta idea para Kepler es mucho más que una mera hipótesis, porque le permite, pues, aproximar distintos, o darle sentido a distintos, eh, formas de aproximar, eh, figuras geométricas como el, como el círculo y otras más. En términos de segmentos, eh, 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 cada vez más pequeños. Entonces, el concepto infinito fue un papel importante en ese sentido como, como un infinito actual. Y, eh, y a partir de aquí, pues, eh, 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 Kepler introduce el concepto de infinitesimales, eh, por primera vez, pero sin embargo, en Kepler tienen un valor muy específico. Quizá podemos verlo como yo lo puse acá para Kepler, el, el infinitesimal es este delta que aparece aquí, que tiene un valor menor a 0.25 grados. O sea, lo que significa es que si nosotros tenemos un círculo de 360 grados, Kepler descompuso este círculo en mil, mil 440, eh, pequeños segmentos. Y para cada uno de esos cuales trató de, de, para uno, para, para cada uno de esos trató de establecer cálculo y reconstruir después el valor total de la, del área, en este caso, eh, eh, bajo la curva o, 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 o la órbita del planeta. Eh, volviendo a este, o sea, es interesante que, que los infinitesimales tienen un lugar, pues, eh, eh, pues, natural en el llamado método de Arquímeres o método de aproximación por exceso y por defecto. Que fue el primer, eh, eh, método para, para integrar o calcular el área de una, de una curva. Lo que hace Arquímeres es dividir el, aquí en esta figura, eh, se, lo que hace es dividir, eh, una curva en, en, cada vez más, eh, más pequeños para ir logrando la, eh, una mejor aproximación al área bajo la curva. En este caso, eh, como se ve en la figura, aparecen los excesos, eh, 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 sobre la, la curva y los defectos, y por eso su método se llama, eh, eh, de excesos y defectos. Eh, este es un método clásico para aproximar figuras estáticas. Sin embargo, ya encontramos en Kepler, muy claramente, como, como, como sabemos, la utilización de movimiento o de tiempo. Que el tiempo era muy importante en, eh, eh, para la estimación de la órbita de Marte y las órbitas del resto de los planetas también. Eh, entonces, eh, 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 Kepler parte de esta consideración del, del círculo, que es una sugerencia muy antigua, como un polígono de infinitos lados. Específicamente como un polígono de mil cuatrocientos cuarenta, eh, cuarenta grados, de manera que él puede hacer pequeños, eh, pequeños cambiecitos. O incrementos para poder, eh, eh, estimar mejor, eh, eh, el área, en este caso, bajo la curva. El valor de los incrementos, como los define, eh, 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 Kepler son de estos del delta B, eh, delta entonces el, eh, 0.25 grados. Y beta considera el radio, el radio vector y también el valor de la, de la excéntrica, que todos sabemos que se utilizaba en ese, en ese momento. Eh, eh, entonces lo que es claro es que la integración o la fórmula para calcular el círculo sería el, la suma de sus polígonos o sus triángulos, eh, eh, mil cuatrocientos cuarenta triángulos que, que, que Kepler podría considerar. A partir de aquí, Leibniz, eh, utiliza, eh, perdón, Kepler utiliza esta expresión que nosotros sabemos que es para, para, eh, para considerar o para establecer la variación o la diferencia entre el círculo y la elipsis, eh, utilizar esto para ir calculando de manera más aproximada el valor de la, de, de la órbita real de los planetas. Entonces, en ese momento, eh, Kepler se mueve también el, con la idea esta de que la, la órbita de, de Marte en ese caso es circular. Eh, la aplicación de estos, eh, infinitesimales es, es muy interesante. Realmente, la idea esta de, 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 de que los infinitesimales me permiten dar continuidad en la comprensión de un fenómeno, eh, o una serie, o una clase de fenómenos, es realmente muy interesante en Kepler. Como nosotros sabemos, Kepler, eh, deduce, o partiendo del círculo, como aparece acá, por variaciones infinitesimales, en este caso, en, en uno de estos lados, comienza a derivar todas las, eh, las, eh, las secciones conocidas, las conocidas secciones cónicas, comenzando por el círculo, que sería esta sección cónica de acá. Eh, luego la aparición de las elipsis, eh, la clase de las elipsis, que sería la siguiente, luego el de la parábola, y finalmente el del hipérbolo, eh, hipérbola. Entonces, en este caso, eh, eh, el Kepler es el primero de, eh, que deriva la clase de los, eh, de las secciones cónicas a partir de variaciones infinitesimales, en este caso, eh, sobre uno de los lados, eh, partiendo del, eh, de la parte, digamos, superior de la, del, del cono. Entonces, es una aplicación muy interesante que hace, eh, 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 Kepler de, eh, la parte de los, eh, de los, eh, infinitesimales, y, eh, y la idea de la, eh, de la continuidad. Eh, esta parte yo la tomé del, del, más o menos del artículo, del capítulo dieciséis de la, de Astronomía Nova, donde, eh, Kepler trata de, 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 estimar, eh, la órbita de, de Marte, partiendo de la, eh, de que esta órbita es, eh, circular. Esta es una representación más o menos, eh, eh, un poco más simplificada, se debe a, a otro autor de, parece en el, en el capítulo dieciséis, en el que aquí tenemos las cuatro posiciones, o posiciones, el P1, P2, P3 y P4. Tenemos acá, eh, la, eh, ah, representa la posición del Sol, en este caso, en, eh, respecto a la órbita de Marte, B sería el centro del círculo, y E sería la excéntrica. Eh, lo que es interesante es que, eh, eh, Kepler deja aquí la excéntrica, eh, libre, y comienza a hacer, eh, una aproximación, eh, en este caso, eh, se llama análisis numérico, eh, desde E hasta A para encontrar la, el mejor, la mejor armonía entre, eh, los datos respecto de esas observaciones. Introduce este famoso teorema que se conoce como el teorema de Kepler, eh, que es W por tiempo es igual a, bueno, a B por E por el, el seno de B, donde B es una, es la variación, eh, eh, perdón, es el ángulo de B, eh, eh, aquí es la variación, eh, sobre B, que, eh, que, eh, Kepler deja libre la excéntrica y comienza a moverla hacia la, hacia B para encontrar el, 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 el valor de la órbita o el mejor ajuste de la órbita, eh, W es la llamada, eh, frecuencia angular, aquí hay un error, frecuencia angular, y T es el tiempo, entonces, aquí, el tiempo es el que es realmente el que es fundamental, como nosotros sabemos por la, la ley de, de áreas y de que los planetas van en áreas iguales, en tiempos iguales, entonces, cuando el, el planeta está cerca del, del, del perihelio, entonces, se desplaza mucho más rápido que cuando está en el afelio, entonces, el tiempo es muy importante. La, 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 la frecuencia angular no varía, eh, pero sí el tiempo, el tiempo, el, el tiempo, los incrementos y decrecimientos en el, en el tiempo es el que, eh, explica, en este caso la, la característica de la órbita elíptica del, del planeta Marte. Y por eso es que Einstein está, digamos, aquí equivocado, porque Kepler considera en todo momento esta variación del tiempo. Entonces, ese resultado es muy interesante y este forma parte de lo que se conoce actualmente como los movimientos armónicos simples. Entonces, esto es una clase general de ecuaciones diferenciales que se utiliza para estimar todos aquellos casos donde hay una, donde se repite una frecuencia, por ejemplo, en ondas Hertz, en otro tipo de variaciones o en transformadas de Laplace, por ejemplo, algunas partes de transformadas de Laplace puede ser captado bajo este modelo. Entonces, Kepler introduce ya por sí algunos de los resultados interesantes que se van a, van a formar parte de una clase muy interesante actualmente. Aquí, entonces, es muy interesante esta aproximación que hace análisis numérico, porque Kepler lo que hace es asumir una hipótesis vicaria, le llama, considerando que esta es la verdad. Entonces, Kepler recalcula la órbita a partir de las oposiciones y trata de, luego trata de corregir, ir corrigiendo hasta que encuentra el mayor, el máximo equilibrio. Como todos sabemos, Kepler cantó victoria muy rápido en, 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 en esta primera aproximación del capítulo dieciséis, porque después, eh, eh, Kepler cuando trata de, de, de verificar si considerando otras oposiciones u otros datos existentes, este resultado se mantiene, encuentra que hay un margen de error de ocho minutos que no era tolerable, no era ya tolerable según los parámetros de Tico Brahe. Entonces, esto le lleva a abandonar la idea esta de que la, la órbita, eh, eh, puede ser, eh, debe ser circular y también abandonar la idea de la excéntrica y considerar más bien el centro de la, de la órbita, el sol como el centro de la órbita, eh, en este caso de Marte y es ahí donde, eh, encuentra, como todos sabemos, eh, sus, eh, mejores resultados. Cuánto tiempo me queda, por favor. Un minuto. Oh. Bueno, yo quería, eh, ver un poquito aquí sobre el uso del logaritmo, pero, eh, como hay una publicación que va a salir en el, en la, en el, en el dosier, en el número especial que va a sacar, eh, la revista Coris. Entonces, yo ahí he expresado de mejor manera, eh, pues, estos, eh, resultados. Y lo mismo, la, la parte esta, esta que es muy interesante, la, la estimación del volumen de los toneles, donde, solo para dar una idea en este minuto que me queda, es que Lainez utiliza aquí dos secciones cónicas truncadas. Él dice que, dado que el, 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 el tonel tiene una barriga aquí. Entonces, yo puedo considerar estas dos partes como iguales. Entonces, aplicando aquí el teorema de Pitágoras y conociendo el, el área del, del círculo que define esta parte de la sección cónica truncada. Entonces, a partir de aquí calcula el volumen. Y lo que es más interesante es que, eh, Kepler considera una gran cantidad, son como ochenta tipos, me parece, de, 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 de toneles diferentes que se utilizaban para, para acumular o guardar el vino. Y define un estándar, es decir, aquel que sería el óptimo, el que puede contener mayor volumen, que es este que viene definido, eh, aquí. Y que, según Kepler, eh, corresponde mucho más a los, eh, 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 toneles austríacos. Entonces, lo que es interesante es que establece, como también lo hace para la óptica, establece un estándar que va a ser utilizado, eh, a partir de ahí, eh, para la construcción de nuevos, eh, eh, para, eh, para guardar el vino. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Ah, no puedo ver cómo puedo salir para. Dicen rojo, dejar de compartir. Pero, eh, no lo veo, lo que pasa es déjenme ver si puedo ver pantalla completa o. Álvaro, ¿qué hay que hacer para compartir pantalla? Sí, me hace falta como confetrión, ya estás. Ah, qué extraño, no puedo salir. Sí, es que no lo veo. Ok, ok, ahora lo veo, ya, sí, sí lo veo, perdón. Ya, ya. Ya. Bueno, dado el tiempo, este, tengo que cortar cosas, obviamente. He llamado a un comprometedor sueño de Kepler a esta presentación, porque muy, a diferencia de mis doctos colegas, el tema requiere de otro tratamiento. Eh, voy a comentar, en cierta forma, la obra de ficción, de ciencia ficción, de Johannes Kepler, sueño, eh, o de la astronomía. Ahora, un preámbulo, eh, para alguien familiarizado con el contexto educativo costarricencia actual, podrá soñar extraño, o al menos peculiar, que en la década del 70, específicamente en mi tercer año de colegio, en el club de lectura del Liceo Heredia, ya nos habían puesto a leer, entre otros libros de ciencia ficción, como los de H. G. Wells y Julio Verne, sabemos, o Frankenstein, de Shelley, sabemos que dicho escritor inglés estudió biología por algún tiempo, pero no hizo aportes a la misma. Aunque Wells nos heredó estupendas obras de ese género literario, conocido ahora como ciencia ficción. Encontramos ejemplos también, pero me brinco todo eso, por razones de tiempo, en Holgo Verne. Lo que me interesa resaltar con esos ejemplos es un aspecto de la obra de Kepler. Que debe ser entendida, o por lo que debe ser comprendido, como el primer escritor conocido del género ciencia ficción. Asunto que se ha menospreciado un poco, seguramente. Pero el hecho es que fue el primero, si no el único gran científico que ha tomado sus aportes a la ciencia para dar estructura y sentido a una historia que hoy podemos considerar como de ciencia ficción. He puesto en esta diapositiva la versión en español, a la que se tiene acceso en internet para recomendarla. Podemos afirmar que esta obra, junto con toda la obra, incluyendo la de ficción, es comprometedora en varios sentidos. Responde, por un lado, a cierta vocación teórica, metodológica y epistemológica que, a su vez, se engarza con una obligación de carácter moral, con la investigación, con el ideal de alcanzar la verdad, lo cual está dentro de lo que llamamos internalismo. Y tal legado teórico, personal, literario, supone un riesgo enorme, pues ilumina el meollo de ciertos conflictos entre la ideología dominante y la verdad científica, que ha interesado mucho al externalismo, por otra parte. Es decir, entre la imaginación, que sirve al poder, y la que fomenta un estudio adecuado del universo y está vinculada a la ciencia. En tal encrucijada se puede situar su obra Somnium Cive Astronomia Lunaris, traducido al español generalmente como Sueños o Astronomía de la Luna, de 1609, una novela o relato que circuló de forma privada hasta 1634, cuando Ludwig, uno de sus diez hijos, recupera el manuscrito y lo vende. Para empezar, quiero referir dos ideales que en mi criterio se entrelazan en dicho libro. El primero, Somnium es un constructo ficcional relacionado con el criterio revolucionario del movimiento terráqueo alrededor del sol, que Kepler demuestra luego, en 1619, en la astronomía, en la armonía de los mundos. El segundo aspecto es que dicho libro es el primer escrito que puede considerarse, ya lo dije, propiamente como literatura de ciencia ficción. ¿Y qué es lo que llamamos ciencia ficción en este sentido? Evidentemente deriva de uno de los géneros de la literatura, de ficción, una familia de la fantasía, a veces de la narrativa terrorífica, como en el caso de Frankenstein. Algunos autores estiman que el término es una mala traducción del inglés science fiction, pues estiman que la forma correcta de expresar tal labor literaria, o de otra actividad artística, el cine por ejemplo, es la de ficción científica. Personalmente, y a propósito de lo que don Luis señalaba al presentarnos, de acuerdo con los trabajos realizados por ese grupo de filósofos que en otras décadas, décadas, ya un poco lejanas, laboramos en el ITCR, me atrevería a proponer el término tecnología ficción. Pero claro, ese es un asunto para otras disquisiciones y con otro tiempo. Algunos estudiosos afirman que ese género surge en la década de 1920, pero en realidad existen buenas obras de ese género literario muy anteriores a tal fecha. En lo que yo sí podría compartir con el consenso es en el hecho de que la expresión ciencia ficción fue acuñada o al menos utilizada de forma sistemática por Hugo Gernschbach, 1884-1967, un luxemburgués que emigró a Nueva York en 1904. Al menos puede afirmarse que fue él quien incorporó tal denominación en la portada de una de las revistas de narrativa especulativa más conocidas en aquellos días en Estados Unidos, la Amazing Stories. En cuanto al uso o significado actual, la Real Academia de la Lengua Española indica que la ciencia ficción es un género literario cinematográfico cuyo contenido se basa en logros científicos y tecnológicos imaginarios. No todos respetan tal idea, lo cual no deja de ser letra común cuando los fanáticos de alguna ideología, o las fanáticas, oponen criterios abstrusos a la Real Academia de la Lengua. Lo cierto es que algunos acólitos de la llamada ciencia ficción consideran que es significativa de algo muy simplista. Los fanáticos de los viejos, de los videojuegos, por ejemplo, han llegado a reclamar tal nomenclatura para ellos. Asimov, 1919-1992, considera que la ciencia ficción es una rama de la literatura que se ocupa de las respuestas humanas a cambios efectuados al nivel de la ciencia. Me brinco lo que voy a hacer, paso un poquito hacia adelante. Ya en la década de los 30, John Campbell, afamado editor de la revista, de una revista de ciencia ficción, que se publicó en esa década por varios lustros, Analog Science, entendía la ciencia ficción como una fórmula literaria, cito, que se ocupa de los científicos que fabrican la ciencia del futuro. Ciertamente se considera que Campbell transformó la ciencia ficción de su tiempo al incorporar variedad de temas, nuevos autores y sobre todo, y esto es muy importante desde el punto de vista literario, un tratamiento riguroso de la ciencia y una gran calidad escritural o literaria. Se creó un premio en 1972 con su nombre, pero en el 73, ya el fallecido, la escritora chino-británica Janet N.G., responsabilizó a Campbell por el, decía, cito, el machismo que ha prevalecido por décadas en las publicaciones de ese género literario. Así que, cambiaron el nombre del premio. Otra personalidad clásica del género, Ursula Le Guin, ¿eso significa que se me acabó el tiempo? No, no. Ah, bueno. Se faltan como unos sí. También se ocupó de temas que hoy se denominan en mi criterio anfibológicamente como tópicos de género. La ciencia ficción es un experimento hecho con la imaginación, decía, y cuyo objetivo es responder a preguntas que aún no tienen respuesta o todavía no la tienen completamente. Estimaba esta autora que la sci-fi solo puede ser de buena calidad si implica profundas elucubraciones y viajes irreversibles. Agregaba, la ciencia ficción es una inmensa metáfora. Para el también estadounidense Philip Dick, la buena ciencia ficción requiere, primero, una idea interesante vinculada a la ciencia y dos, un estímulo para conquistar la mente de los lectores. Evidentemente podríamos seguir de manera más profunda en la biografía de este género literario. No lo haremos, no podemos. Además, nuestro propósito es básicamente otro. que me permite afirmar lo siguiente. Todo eso que he dicho y otras cosas que he escrito y muchas opiniones de una playa de escritores y teóricos de la ciencia ficción que han expresado sobre este tipo de literatura no solamente puede, sino que debe aplicarse unas más y otras menos a la obra de Kepler Sonium Sive Astronomía Lunares. Puede discutirse si considerada desde la actualidad deba ser pensada cual novela, pero ese es también otro tema. Quiero señalar otro paralelismo en Kepler que ataña a cuestiones literarias también y que en su caso a científicas. Se trata de un nexo entre la ficción, entre la fantasía o si se prefiere si se prefiere ese término y la realidad coetánea. Probablemente entre los literatos actuales podríamos hallar buenos ejemplos de tal relación. En un caso el interés se define como teórico. Es lo que se presenta en los textos filosóficos o científicos. En el otro el interés es ficcional. Aseguremos esta idea. En el primer caso la pretensión del escritor consiste en proponer o describir las reglas de la realidad. Ciencia. En tal sentido un escritor de textos científicos aquí nos interesa específicamente Kepler está interesado básicamente en la intención temática. Es decir en el contenido en lo que utilizando un arcaísmo realista se puede denotar con la expresión adecuatio rei et intelectus. Con otras palabras en el texto se procura expresar verdades sobre la realidad mientras que en la novela o en el relato en general la pretensión suele ser de verosimilitud con respecto a lo real. En el segundo interés referido el texto cumple una intención operativa en la cual el texto adopta la función de un relato y seguramente por ello predominan en él las figuras imaginarias e incluso las retóricas. Don Luis le agradezco que me avise unos minutos antes para por si debo saltar dos minutos nos quedan dos minutos eso es terrible voy a una sinopsis obviamente sonium cibia astronomía lunares data de 1609 pero solo circuló en forma primada hasta el año de 1634 la obra versa sobre un viaje a la luna debe entenderse que Kepler era perfectamente consciente de las limitantes tecnológicas de entonces mencionó por primera vez la idea de viajar a Galileo pero me abstendré de esa parte por cuestiones de tiempo desde luego debo resumir rápidamente el argumento sin embargo diré que en él está presente seguramente uno la disertación estudiantil elaborada por él en Tuminga ya en el año 1593 dos la historia básica del sueño que es seguramente del mismo 1609 y que habría sido compuesta con fines pedagógicos por Kepler y tres las anotaciones es importante señalar que el libro luego de haberlo hecho tiene una gran cantidad de anotaciones en forma de comentario redactadas entre 1622 y 1630 para darle al conjunto cierto aire académico y para despejar las sospechas tocantes a brujería que eventualmente recaen sobre su madre y que la llevan casi a un proceso por brujería que a pesar de no llegar a término hace que ella debe estar un año entero vamos a ver en esa torre la torre de Hüchlingen en Stuttgart de Baden-Württemberg quiero leer para terminar una nota de Carl Sagan sobre Kepler para terminar al hombre que buscó la armonía en el cosmos le tocó vivir en una época decepcional discordia en la tierra exactamente ocho días después del descubrimiento de su tercera ley ocurrió en Praga un incidente que desencadenó la devastadora guerra de los 30 años Kepler perdía a su hijastra y a su esposa y tuvo que exiliarse nuevamente la iglesia luterana lo excomulgó la guerra que en ese entonces era llamada guerra santa solo causó hambruna y muerte entre la población involucrada las tierras quedaron improductivas y las herramientas fueron fundidas para hacer armas digo yo que acaso pese a todo esto hoy debemos recordar a Kepler con optimismo y con empatía es evidente que él era un hombre íntegro y que si bien su obra y su vida pueden calificarse de comprometedoras en un sentido algo lamentable a veces como en el caso de la obra sobre el sueño también hay que reconocer que con Kepler cobra un sentido poderoso el término compromiso con la ciencia con la ética con el futuro termino con una curiosidad este aniversario de su nacimiento el cuadrigentésimo quincuagésimo que forma más difícil de decir cuatrocientos cincuenta coincide curiosamente con el septigentésimo es decir setecientos años de la muerte de Dante Alighieri bienaventurados ambos y supongo que mi tiempo se ha vencido muchas gracias si me permiten el texto que elabore que obviamente es mucho más amplio mucho más amplio lo ofrezco para eventual publicación supongo que mis colegas harán lo mismo muchas gracias muchas gracias ahora vamos a ver cómo salimos de aquí no puedo salir aquí aquí a donde la parte superior de arriba a la izquierda exactamente un poquito más abajo tienes que sacar salir de ese programa arriba a la izquierda en puntos rojos arriba a la izquierda lo que comenzó fue chatear perdón por encima donde dice inicio los rótulos que tengo son silenciar parar video seguridad participamos chatear otra pantallita que tenés abierto donde está la imagen de John Bambil exacto en el botoncito rojo aquí este botón rojo que a la izquierda a la izquierda izquierda de la izquierda arriba a la izquierda arriba a la izquierda totalmente a la izquierda no no me aparece porque la imagen la imagen se hizo pequeña no me aparece encima del inicio pero en la segunda pantallita donde dice inicio donde dice John Bambil donde dice inicio encima del inicio ya es ese poder de Álvaro vean aún en silla de ruedas bueno muy bien con Guillermo seguimos bueno el tiempo el tema mío es la revolución astronómica quepleriana suele hablarse de la revolución copernicana pero se olvida que el pensamiento astronómico de Copérnico se construye exactamente sobre los principios fundamentales de la astronomía clásica es decir las construcciones deben respetar el principio de la combinación de movimientos circulares y uniformes claro está el detalle de que ya no hay ecuantes pero esa era una complicación de la astronomía de Ptolomeo está el detalle del heliocentrismo sí claro causó un gran impacto pero bueno eso estaba en Aristarco de Samos desde ese punto de vista la astronomía de Copérnico sigue siendo clásica totalmente fiel al principio clásico de circularidad y uniformidad mediante la combinación con Johannes Kepler comenzamos a encontrar la destrucción de ese principio fundamental hay varios momentos ya Celso ha hablado del momento del misterio cosmográfico en la publicación de mil quinientos noventa y seis es una publicación que llama la atención por esa mezcla tan extraña de astronomía de pitagorismo platonizante de teología Dios creador geómetra y obviamente de heliocentrismo pero para Kepler el heliocentrismo del misterio cosmográfico no es un acto de revolución porque interesantemente para él no se aplica el principio cuniano de sufrir la necesidad de una revolución de un paradigma a otro él fue educado en el paradigma heliocéntrico por su maestro maestrin en la universidad de Tuminga de tal manera que él le es totalmente natural el asumir al sol como el centro del universo y dada el reflejo teológico pues es lógico el cosmos esférico infinito tiene que tener varios puntos privilegiados y el centro es el punto privilegiado que ocupa el sol la periferia las estrellas fijas y en el intermedio se encajan los cinco poliedros regulares que definen por inclusión y por cubierta seis y solamente seis esferas y por lo tanto el cosmos tiene seis y solamente seis planetas pero que se mueven circularmente los poliedros son inscritos y circunscritos por esferas los detalles de la velocidad pueden quedar un poco entre paréntesis pero la astronomía del misterio cosmográfico aparte de los detalles teológicos y de los detalles matemáticos no tiene en realidad un efecto estrictamente revolucionario es más parece ser algo totalmente ajeno más bien a la astronomía aún clásica y mucho más a la moderna porque parece ser simplemente una una mezcla de elementos teológicos místicos y matemáticos platón pitágoras y obviamente el cosmos acomodado según la estructura de el dios padre el dios hijo y el espíritu santo casi debiéramos olvidarnos de él pero interesantemente copérnico y ya lo señaló celso señala que por más hermosa sea esa construcción a priori de los poliedros y de los seis planetas por cierto resolviéndose el problema de copérnico porque la luna dejó de ser planeta porque bajamos de siete planetas tradicionales a solamente seis esto se resuelve con los cinco poliedros que solamente definen seis órbitas y no hay órbita planetaria para la luna todo esto puede llamar y llenar el placer estético pero dice en una carta posterior Kepler posterior a mil quinientos noventa y seis que es necesario confrontar esa construcción matemático teológica a priori con los hechos porque si no coincide con los hechos por más hermosa que sea habría que abandonarla en ese momento entre mil quinientos noventa y seis y mil seiscientos Kepler asegura su lugar como astrónomo o científico moderno también Celso ha señalado el periodo de mil seiscientos a mil seiscientos nueve es decir el periodo en el que tenemos a Kepler trabajando entre muchos otros temas el asunto de la órbita de Marte que es el gran la gran tarea que le impone Kepler perdón que le impone Tico Brahe a Kepler y por la cual después se le mantiene en el puesto de matemático imperial del sacro imperio romano resolver desde el punto de vista del sistema el geo heliocéntrico de Tico la trayectoria de Marte entrando en contacto con los datos de Tico los más exactos posibles hasta aquel entonces y el sistema obviamente de Tico en la condición fundamental pero Tico se muere en 1601 Kepler queda como matemático imperial y ya puede ser heliocentrista de manera directa el trabajo es arduo los detalles lo llevan a distintas construcciones a partir de la circularidad pero hay obviamente fallas famoso problema de los ocho minutos de desacuerdo entre datos y construcciones y al final de cuentas no queda más que concluir que la órbita de Marte no es una combinación de círculos sino que es una curva de carácter elíptico y que esto es así y ahora sí que Kepler asegura su lugar de revolucionario en astronomía esto es así porque el movimiento de Marte alrededor del Sol se efectúa mediante una causalidad física es decir mediante la acción de una fuerza magnética del Sol sobre Marte que hace que dada la rotación del Sol algunas veces sea atractiva otras veces más bien sea de repulsión y por lo tanto la velocidad del planeta Marte se altere en el transcurso de esa trayectoria elíptica y por eso en astronomía nova aparecen las dos leyes del planeta Marte a saber la elipse y la ley de las áreas es decir que el radio vector que une a Marte con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales es muy común decir que en astronomía nova están las dos leyes primeras del movimiento planetario es incorrecto en Marte están perdón en astronomía nova están nada más las leyes de Marte ahora bien está está por supuesto el principio fundamental de que la órbita se afecta en su forma principalmente por el hecho de que el Sol magnéticamente lo afecta por cierto él se inspira en William Gilbert y en consecuencia podríamos decir que hay otro detalle revolucionario también si el Sol ejerce una fuerza magnética sobre Marte Marte tiene que ser un objeto ferroso y los objetos ferrosos no están en el cielo están en la tierra así que Marte sería un planeta semejante a la tierra el título revolucionario entre comillas de astronomía nova es nueva astronomía basada en la causalidad o física de los cielos notas que ya no hablamos de geometría de los cielos ya no hablamos de cinemática del movimiento planetario ahora se nos pide hablar de física de los cielos esta física de los cielos basada en la causalidad deriva de las investigaciones sobre los movimientos de astromarque fundadas en observaciones del noble Tico Brahe primer gran momento entonces de la revolución copernicana perdón de la revolución astronómica que pleriana ya consentido en mil seiscientos diez todos conocemos que aparece el mensajero de los archos de Kepler perdón el mensajero de los astros de Galileo y Kepler se ve obligado a hacer una revisión del libro pero casi no tiene el libro no se lo mandan no tiene telescopio que es peor porque Galileo manda telescopio a la corte pero no se lo manda él y al final descuenta Kepler escribe un pequeño texto conversaciones sobre el mensajero de los astros de carácter totalmente aprobatorio y laudatorio sin haber confirmado las observaciones correspondientes podríamos decir que aquí tenemos un problema de ética de la ciencia pero bueno dejémoslo en nombre de la fecha tan especial es interesante sin embargo el hecho de que Kepler comentando a Galileo las maravillas que él encuentra en el libro y de cómo está totalmente de acuerdo por cierto el principal argumento es que si Galileo es heliocentrista y él es heliocentrista pues obviamente los dos están hablando de verdades Kepler no olvida su idea de las armonías matemáticas y entonces nos dice directamente o le dice a Galileo directamente tan lejos estás de que no me fíe de ti por lo que respecta al resto del libro y los cuatro planetas de Júpiter que desearía por encima de todo disponer ya de un anteojo telescopio no tiene todavía para anticipar anticiparme a ti en el descubrimiento de otros dos en torno a Marte seis u ocho en torno a Saturno y quizá uno en torno a Venus y otro en torno a Mercurio recuerden que Marte tiene dos lunas así que se confirmó la armonía matemática la Tierra tiene una Júpiter tiene cuatro pero lamentablemente el telescopio en el caso Marte mantuvo los dos se mantuvo la progresión matemática pero en Júpiter Saturno la cosa se echó a perder posteriormente pero bueno ya que estaba muerto y no le afectó mucho el último momento que me interesa y para terminar es el que va de mil seiscientos dieciocho a mil seiscientos diecinueve y la publicación como ya también hizo la referencia de el epítome de astronomía copernicana donde sí aparecen las dos leyes del movimiento planetario primera y segunda que por cierto es denominación muy posterior la ley de las elipses y la ley de las áreas es como más usaba en aquel entonces en el epítome él logra generalizar para todos los planetas cosa que no está en astronomía nova el que sus trayectorias son elípticas con el sol en uno de los focos y que el área que barre el radiovector que une al sol con el planeta cubre o recorre áreas iguales en tiempos iguales y en mil seiscientos diecinueve aparece armonía del universo con el descubrimiento del año dieciocho como señaló Álvaro inicio de la guerra defenestración de de praga etcétera y entonces aparece la ley de los cuadrados y los cubos la ley que relaciona para todos y cada uno de los planetas el hecho de que su órbita elíptica y su velocidad variable no es ad hoc no es arbitraria sino que es totalmente reflejo de una razón integral del cosmos como una totalidad es decir es decir que para todos y cada uno de los seis planetas nos encontramos que el cuadrado de los tiempos de esa revolución son proporcionales a los cubos de el radio medio correspondiente es la auténtica primera naturaleza primera ley de la naturaleza que así la había llamado copérnico pero que la que él propuso los radios son proporcionales a los tiempos simplemente no coincidía con los hechos ahora la correspondiente planteada de los cuadrados y de los cubos si corresponde a los hechos e interesantemente esto abre la posibilidad de que una fuerza algún tipo de fuerza pueda dar razón de esa constante K como la conocemos que se desprende de la proporcionalidad correspondiente y ya sabemos que por ejemplo Newton logra dar la razón correspondiente con su fuerza de atracción gravitacional universal y posteriormente ya no solamente a los planetas sino también hasta los cometas entonces encaja este tipo de cosas antes de terminar voy a hacer también propaganda este es un aniversario especial del nacimiento de Kepler en la página web del círculo de Cartago hay en la columna nuevas perspectivas un bosquejo biográfico de Kepler acompañado de bellísimas imágenes y que ustedes pueden fácilmente consultar y por supuesto esperamos que en el siguiente número de Coris 20 aparezca el dosier completo de estas actividades que este año hemos tenido sobre Kepler tanto en una mesa redonda en el congreso de epistemología como en esta mesa redonda de ACOFI eso sería todo y si tenemos entonces una revolución astronómica de Kepler no hay ya circularidad no hay ya uniformidad no hay ya principio de combinación de movimientos circulares uniformes hay el ideal de la simplicidad una sola construcción matemática para cada planeta pero que no son seis arbitrariamente agregadas sino que seis integradas por la tercera ley esa es la astronomía Kepleriana que es auténticamente revolucionaria disculpe los minutos que me poseen muchas gracias Álvaro ahora tendríamos preguntas Álvaro si bueno hay que ver si el reino de ustedes tiene alguna pregunta o alguna opinión que expresar yo quisiera ok tengo una pregunta para Celso y Guillermo primero y también para Álvaro voy a hacerla de una vez para Guillermo y Celso si pudieran caracterizar lo que Kepler entiende por matemáticas o su concepto de matemáticas en cuanto diferente quizá al de Galileo y otros autores de la época o si es que es diferente y en el caso de la presentación de Álvaro una de las cosas que solemos asociar con lo que se llama ciencia ficción es el pronóstico de cosas que van a ocurrir o la idea de que eso ocurrirá en el futuro de que son cosas que pasarán más adelante generalmente la ciencia ficción ha sido muy muy inexacta y muy ha fracasado en predecir realmente montones de cosas se suele señalar que ha sido muy exitoso solamente han sido exitosos Julio Verne y H.G. Wells y en general los demás lo que han hecho es extender lo que existe y se les escapa montones de cosas que nunca han sido pronosticadas en la ciencia ficción ¿cómo se podría ver eso en Kepler en esta obra tan curiosa? bueno yo no sé si si el gran jefe coronado quiere comenzar bueno no hay problema el yo diría que Kepler se se mueve en dos tipos de concepción de matemáticas la primera que está muy bien representada en misterio cosmográfico es la tradición más clásica de el enfoque pitagórico platónico del timeo y es obviamente la expresión geométrica de los dos instrumentos fundamentales de la matemática a saber por un lado la perfección del círculo esfera que nos da la unicidad y la perfección de los cinco poliedros regulares que nos da la perfección de lo plural desde ese punto de vista entonces la el misterio cosmográfico encaja plenamente en el ideal matemático de Euclides ahora bien es interesante que posteriormente va luchando por distintas cuestiones astronómicas o de otros contextos y no quiero entrar en los toneles para que lo aproveche más bien Celso él lucha matemáticamente hacia un sentido más amplio interesantemente no parece insistir en el sentido de ampliación de los poliedros regulares cuando llega el convencimiento que o bien Marte se mueve en el Ipsen o bien todos los planetas se mueven en el Ipsen y reconocer que lo que ha hecho es dejar atrás el ideal clásico de la unicidad de los poliedros en relación a los círculos que los inscriben o circunscriben y que se ha abierto como dijo Celso también a las secciones cónicas y que por lo tanto ha dejado atrás a Euclides pero aún se mantiene estrictamente clásico porque las secciones cónicas también habían sido demostradas axiomáticamente en el periodo clásico desde ese punto de vista son otro tipo de problemas y uno de ellos muy importante es el de los toneles de vino una última observación el Kepler si inaugura respecto de las matemáticas esta larguísima discusión de principios de la primera mitad del siglo diecisiete y es el que ciertos autores utilizando la matemática la matematización de la realidad o la expresión matemática de la realidad van a insistir que esa es la clave de la cuantificación que debe ser criterio de la ciencia moderna o bien en la clave para asegurar la comprensión humana de la realidad Kepler dice que las estructuras matemáticas que permiten entender por ejemplo las construcciones de la el misterio cosmográfico Dios las ha puesto también en nuestra mente y por eso se asegura que las mentes humanas que no son comparables a la mente divina sin embargo pueden estar en esa sintonía Galileo hablará más bien de un lenguaje de la naturaleza que se lee como matemáticas es más fuerte la tesis de de Kepler más flexible la de Galileo pero también tenemos a Descartes quien nos habla de una estructura matemática de la naturaleza puesta por un Dios que en este caso expresa leyes dinámico matemáticas dinámico geométricas una última observación el Dios de Kepler termina siendo geómetra el Dios de Galileo bueno no podemos realmente responder como diría algo aquí pero el Dios de Descartes lo pone como mecánico y eso sí que está un buen lío pero la tradición de que sin embargo porque ese Dios de alguna manera puso en las mentes lo correlativo a su construcción permite la comprensión de parte nuestra de esas construcciones porque o entendemos el lenguaje matemático o obviamente manejamos poliedros regulares y secciones cónicas o bien es un hecho que manejamos las leyes de la mecánica y el universo es una máquina la máquina de Descartes bueno yo agregaría lo que ha señalado el profesor Coronado o sea para mí Kepler utiliza las matemáticas creo que un poco similar a cómo lo haría Newton después es decir como una herramienta o de modelaje de problemas físicos o de distintos problemas por ejemplo el análisis a mí me llama mucho la atención el análisis de del capítulo 16 donde hay una donde aquí se crea digamos un modelo y este se va ajustando de hecho hay el análisis numérico se le llama ahora donde hay procedimientos algoritmos que se tiene que estar utilizando para ir ajustando y determinando si si los nuevos parámetros que se han establecido en cada justo digamos en el nuevo justo corresponden o no con la información observable a mí me parece que aquí hay una parte muy interesante de modelaje y me parece que modernamente o sea que esa es una idea también muy moderna en muchos de los científicos actuales encontramos la matemática también como una ciencia de la modelación o como una herramienta de modelación lo mismo en la parte esta de los toneles donde Kepler trata de encontrar cuál sería el modelo en este caso geométrico que puede contener el máximo volumen en este caso de vino que puede obtenerse entonces aquí también hay modelaje o sea porque tiene que comparar tiene que tener modelos de distintos tipos de toneles en la en esta ahorita a mí se me olvidó cómo es que se llama la la obra esta de 1613 donde publica lo de los toneles en esta obra es muy interesante porque él propone tablas él elabora tablas para cada tipo de tonel con ciertas características cuál es el ajuste que debe hacerse comparado con el con el estándar o el modelo este estándar que que yo presenté en aquella ecuacióncita cómo debería o sea cuál es la variación que tendría respecto a ese estándar entonces a mí me parece que yo agregaría que para Kepler la matemática es también esta parte como una herramienta para modelaje de problemas físicos y para el descubrimiento en este caso de regularidades que creo que está asociado con el concepto de modelo también Álvaro Álvaro Zamora ¿Me escuchan? ahora sí muchas gracias por la pregunta don Luis me permite o la voy a abordar en tres tractos primero tiene usted toda la razón y además es como una idea de consenso entre quienes escriben sobre e incluso quienes escriben ciencia ficción de que la ciencia ficción es una especie de inmensa metáfora y es una metáfora que involucra incluye que requiere incluso ciencia y tecnología y futuro Philip Dick por ejemplo señalaba que el estímulo de la obra de ciencia ficción hacia el público tiene que ofrecer particularmente una realidad alternativa pero probable probable en la cercanía o de forma paralela en todo caso si se prefiere en una obra de ciencia ficción se puede volver al pasado en otra dimensión en otro lugar pero el papel de la ciencia o de la producción tecnológica en ese pasado ofrece al amante del género siempre una metáfora del futuro en relación con Kepler lo que usted me 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 pregunta recuerdo la la el el intercambio epistelo epistolar de Kepler con Galileo leo parte de su carta en este sentido o a propósito de este tema dice cito provean cenavío o velas adaptadas a las brisas celestiales y habrá quienes no teman siquiera ese vacío este vacío interplanetario ya es un tema para discutir así que aquellos que no tardarán en interpretar ese viaje establezcamos la astronomía de Júpiter tú Galileo yo de la luna otra idea en relación con la pregunta Kepler en Somnium aprovecha la ficción del relato para aportar o mostrar una posición crítica en la discusión sobre la realidad científica la explicación científica más bien y la fenoménica desde la perspectiva de la luna la tierra debe verse de cierta forma y por ahí hay una encrucijada interesante en esta dirección y finalmente en relación con esta pregunta Kepler en Somnium abre la idea de que hay seres vivientes en la luna lo cito todo lo que crece en el suelo camina sobre él todo tiene corta vida a pesar de que crece hasta alcanzar un enorme tamaño hay que recordar que Jordano Bruno ya había imaginado antes que podía existir vida en otras regiones del cosmos son ideas peligrosas evidentemente en el contexto tal vez me gustaría agregar una cuestión que conversaba brevemente con don Guillermo Coronado y que no ha salido a colación pero me parece muy importante y es que en Somnium yo me encuentro esto que señalaba entre 1622 y 1630 redacta anotaciones y tal ofrece un apéndice selenográfico y más de 200 notas al al escrito esto revela en mi criterio dos aspectos interesantes uno es propiamente lo que podríamos llamar la vocación científica la revisión de las ideas la actualización y puesta a prueba de las mismas pero también cuando se considera la vida de Kepler su relación con esa madre un poco problemática que tuvo su infancia se puede pensar en un aspecto que en mi criterio las las biografías han desarrollado poco y es lo que podríamos llamar el aspecto subjetivo Sartre señalaba por ejemplo en en el idiota de la familia que a propósito de Flaubert hay dos tipos diferentes de datos los objetivos sus escritos todo lo que aparece en oficinas oficiales todo lo que podemos llamar datos objetivos y luego hay un aspecto que es más difícil de penetrar porque se requieren métodos distintos provenientes en parte de la psicología de la sociología de las llamadas bien o mal de ciencias sociales que corresponden al desarrollo mismo del sujeto y que hacen que digamos un individuo aunque sea de cierta clase y viva en una familia es él y no es otros y a mí me parece que ese aspecto en la vida de Kepler todavía es uno que merece más trabajo quizá y que quizá en cierta forma al al biógrafo lo podría introducir en algunos casos como en el caso de Sartre con Flaubert en la obligación de aquello que no se pueda entender ficcionalizar pero es una labor que podría ser válida al menos desde el punto de vista literario un segundo con esto de las el trabajo para los revisión de los textos o etcétera es muy interesante el que el misterio cosmográfico tenga una segunda edición y la segunda edición es fundamentalmente un conjunto de notas que primero son tan extensas como el libro original y segundo que leer las toma como 10 veces más tiempo porque son increíblemente técnicas los que trabajamos a Galileo tenemos la ventaja de que solamente corrigió una publicación que es el tratado sobre la flotación de los cuerpos los demás quedaron tal como fueron publicados pero Kepler revisa y revisa y completa y inicia nuevas discusiones y una última cosa si seres vivientes en la luna pero también seres vivientes en Júpiter y en la luna de Júpiter y recordando el tema de Adrián Ramírez en el congreso de epistemología y la astrología entonces como queda bueno no hay problema con los cálculos astronómicos de los lunas de Júpiter eso afecta a los seres vivientes de Júpiter y no a nosotros por lo tanto no nos preocupemos sí bueno perdón quizá una 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 nota todavía una nota más para la pregunta en relación con la pregunta de don Luis Kepler recurre a la magia en el libro recurre a la magia obvias limitaciones de carácter este tecnológico existen en su época para un viaje semejante y otro y de otro tipo pero este recurso a la magia que es imaginario tiene relación también con con su concepción del mundo y es curioso que muchos de los grandes científicos incluido Newton de de la revolución científica tengan una un prurito un gusto particular por la astrología también hay que recordar que si bien por ejemplo la madre Caterina la madre de Kepler fue acusada de magia de la peligrosa y de la mala en el contexto al menos se entendían o al menos se hablaba de magia de la alta la media y la baja magia y la baja y parte de la media estaba vinculado con aquello que a veces llamamos magia blanca o magia que es en cierta forma técnica y que su interés particular es manipular con algún objetivo práctico que a veces o en muchos casos puede ser medicinal o como en la alquimia ¿verdad? y este Kepler estaba totalmente familiarizado con este aspecto de la realidad de su tiempo y se sirve de ello en esta horita ¿puedo comentar? adelante adelante así no sé si ya le tenía algo que decir porque tenía levantado la mano hace tiempo antes antes ¿quién? perdón Janet Arrieta pero ya no se ve aquí sí sí está sí está bueno está bien ahora nos dirá ella sigue es que yo pienso que la la astrología bueno en el siglo 17 y siglo 18 es muy diferente a lo que siglo 20 vamos a entender por astrología de hecho en el siglo bueno en el tiempo en que Kepler vivió o sea la astrología dependía mucho del de los resultados científicos que deriven del estudio del cosmos o sea en ese sentido era como una ciencia dependiente de esos resultados de hecho se promovían las investigaciones para obtener resultados un poco más precisos pero además el campo de aplicación era muy 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 amplio por ejemplo en el caso de de Kepler Kepler preparó almanaques o o calentarios almanaques y efemérides correcto en los que hay una serie que cuando uno los ve del siglo 21 uno dice es muy interesante porque muchos de ellos tienen que ver con lo que ahora serían algunas otras ciencias por ejemplo la predicción del clima o sea hay consideraciones de tipo climático que corresponderían ahora digamos a la meteorología o a las o a la ciencia del clima lo mismo la parte esta de de los asuntos políticos que yo pienso que siempre habrá en la astrología del siglo 21 este tipo de predicciones sobre sobre si le va a ir bien a un presidente o cuál va a ser electo presidente etcétera pero sin embargo en el siglo 17 tenía que ver también con cuestiones interesantes a mí me parece que había aquí aspectos referidos a qué sé yo al análisis de si es conveniente o no ir a una guerra o si o qué estaba pasando en el entorno internacional entonces yo creo que había una cantidad de datos que que ahora llamaríamos científicos o que pertenecen a otras disciplinas que estaban considerados como astrológicos en el siglo bueno 16 17 incluso creo que debería llegar casi hasta el siglo 20 entonces yo pienso que la gran delimitación de lo que ahora hablamos de astrología y habría que ver siempre habría que hacer habría que hacer siempre la el acotar que cuando hablamos de astrología en nuestro siglo estamos hablando de algo totalmente diferente a lo que sería la astrología en el siglo 16 17 Thomas Kuhn en en la réplica que hace a la al trabajo de 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 en este esta publicación que se hace que que hace la catos y otros hacen análisis precisamente de esa diferencia entre la concepción de astrología en el siglo 20 en este caso y la astrología en el siglo 17 esa distinción me parece muy interesante porque ahora uno podría casi yo estigmatizar a Kepler cuando me parece que Kepler posiblemente en la construcción de almanaques como dice Caspar le interesaba también ganar algún dinero pero también hacerlo con la información más precisa que 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 estaba disponible en en su momento lo que siempre me asombra es algunos aciertos que que se dice que alcanzó y la idea es cómo cómo pudo hacerlo para 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 anticipar qué sé yo ciertas invasiones o guerras que se iban a dar esa parte me intriga mucho cómo pudo adivinarlo pero sin embargo estamos hablando de dos conceptos o conceptos muy diferentes de astrología lo mismo me parece bueno no perdón sobre el otro mejor no perdón pero uno los principios son los mismos los principios o sea si pensamos desde el punto de vista ontológico son los mismos y a propósito metodológicamente también yo lo digo porque yo conocí en Alemania personas algunas muy cercanas pero no solamente a una que hacían mapas o sea que era se presentaban se siguen presentando tienen páginas web y demás y ganan mucho dinero haciendo mapas eh astrológicos y la gente se sigue sorprendiendo cuando atinan el asunto es preguntarse por qué atinan en eso tienes toda la razón pero eh son lindísimos o sea yo yo pagué para hacer varios porque estéticamente me parecieron extraordinarios y dan el aspecto de rigurosidad como uno no se imagina cuando digamos de pasada habla de de la astronomía se se toman muy en serio ese trabajo pero con ese tipo de fundamentación no creo que sea posible construir un avión o ir a la luna realmente bueno podríamos considerar lo siguiente las funciones de un matemático en aquel entonces ya sea profesor de secundaria o matemático imperial suponía la confección de horóscopos y efemérides o sea una especie de calendarios y Kepler a través de su vida para justificar sus puestos hacia horóscopos dicen los que más conocen al respecto que eran suficientemente ambiguos para no comprometerse especialmente después del inicio de la guerra del de los 30 años eso por una parte o la otra es interesante que una de las razones para publicar las tablas astronómicas de Tico Brahe lo que ya se había comprometido Tico a que se llamaran tablas rudolfinas era precisamente para que estuvieran al servicio de los que tenían que hacer pronósticos no solamente de los astrónomos en tanto que astrónomos sino de los que tenían que hacer pronósticos y por último por el terror del tiempo obviamente no pude citar algunos párrafos de de Kepler pero no quisiera terminar mi participación sin citar uno de 1605 cuando está en el proceso de llegar a astronomía nova dice estoy muy atareado con la investigación de las causas físicas mi propósito es demostrar que la máquina celeste ha de ser comparada no a un organismo divino sino más bien a un mecanismo de relojería en la medida en que casi todos los múltiples movimientos se realizan gracias a una única fuerza magnética muy sencilla como en el caso de una maquinaria de relojería todos los movimientos son causados por un simple peso además demuestro cómo esta concepción física ha de ser presentada por medio del cálculo de la geometría bien no solamente coincide con esa manera de ver a dios y las matemáticas sino que si esto se conociera más habría que decir que es un antecedente de Descartes y su mecanismo es todo pero después va a cambiar y va a volver pienso más o menos desde luego un modelo más sofisticado que el que presenta en 1596 o sea porque yo pienso que la armonía para Kepler tiene que ver también con el destino del ser humano o sea por alguna razón tiene que haber conexión entre el orden cosmológico la armonía cosmológica y también la también el destino de las personas yo pienso que hay un compromiso muy fuerte en Kepler también con la armonía sí a mí me llama la atención eso que usted menciona de de que hay una etapa como muy mecanicista en en Kepler pero también me parece que al final de de su carrera o por lo menos a partir de 1618 eh tiende como a volver al a estos principios a reafirmar la idea de la de la de la armonía eh general o o o no le parece a usted eh cierto eh el libro del 19 es armonía del universo no la armonía de tal manera que la tercera ley del movimiento planetario es un ejemplo de muchas otras armonías y eh la mayor parte de armonía del universo recuerda directamente al misterio cosmográfico pero uno se preocupa si no va a salir la posibilidad de que en lugar de una fuerza magnética o una fuerza física vuelva a ser el alma lo que mueve todos los planetas disculpen que los interrumpa es que eh no ha habido oportunidad para otras preguntas si quedara alguien que ya quisiera hacer alguna pregunta para ir cerrando lo voy a poner en forma de pregunta para para Celso y para don Guillermo en relación con esto que trae a colación Celso pero no es místico en ese sentido es más bien matemático esa armonía o sea la percepción de Kepler es un matemático fundamentalmente y esa esa idea de la armonía yo no me parece que sea deudora del misticismo en sí misma sino más bien de una vamos a ver de una ¿cómo llamarlo? concepción del mundo de una manera en que Kepler es matemático es una forma de ver las cosas igual que los filósofos vemos la realidad de cierta manera y los psicólogos de otra Kepler Kepler es fundamentalmente matemático por formación y oficio y esa idea de armonía no es sustentable por lo tanto solamente en términos como de creencia o misticismo sino que hay que buscar un trasfondo explicativo teórico mucho más certero por una parte y que dé cuenta en términos racionales de de lo real la armonía es real tenemos cuenta de ella si yo yo pienso que se inscribe mucho dentro de la tradición no sé si pitagórico platónica pero si muy platónica y pienso que es en ese en esa tradición en la que debemos entender una gran parte de las de los trabajos de de Kepler pero desde luego también yo pienso que podría separarse podría separarse también un poco de la de la tradición platónica pero pero habría que ver en ese momento yo no podría decir en qué sentido podría apartarse pero claramente hay una conexión con la platónica me van a disculpar pero tenemos que cerrar disculpen la discusión está muy interesante muchísimas gracias por la colaboración en esta actividad de la asociación costarricense de filosofía con apoyo del INIF y de la escuela de filosofía y los invito para que mañana también escuchemos la presentación de Arnoldo Mora con motivo del día mundial de la filosofía bueno buenas noches a todos buenas noches muchísimas gracias muchísimas gracias 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 gracias